Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos en Valencia, seguimos aquí, pasando las Navidades y hemos venido al mejor sitio donde se come chocolate para nosotros. Buenísimo, chocolate a la taza. ¿Es el casa piloto? No queremos desprestigiar ninguna otra casa conocida de Madrid, no vamos a decir. Pero no tiene nada que ver. De verdad que si tenéis la oportunidad de pasar por Valencia, venid a la calle de los Pedrones, porque es brutal. El chocolate, ¿cómo podéis ver? Unos churritos, unas porras, y el chocolate es como una pieza. Espeso, 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 ¿veis? Se moja. Súper bueno. Maravilloso. Así que vamos a cortar ya el vídeo, porque tenemos un hambre tremenda. Nos vemos. Hasta luego. ¿Quieres probar los otros en tu casa? No, no. ¿Qué rías? Ahora vamos a... Lo veo muy complicado, ¿eh? Ahora vamos a... Lo sé, ¿no? Se puede pasar los 20, ya, pues, me imagino. Vamos. Lo ponemos en el pechazo este. Lo lavaremos las manos. Lo ponemos en el pechazo este. Lo ponemos en el pechazo este. ¿Cuántos quieres, Paco? Vamos a ver Ya para los huevos, ya para los huevos Ahora vamos a ver ¿Cuántos quieres, Paco? Vamos ¿Cuántos quieres, Paco? A lo mejor no nos ha faltado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!